El Ministerio Público analiza si apelará a la decisión del juez anticorrupción por la detención domiciliaria y otras medidas que dictó contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Luis Revilla ingresaba así al Palacio Consistorial en la mañana de este viernes. Sin hacer declaraciones a la prensa, se dirigió a su despacho en su primer día de trabajo con detención domiciliaria. Es un alcalde muy poco transparente, un alcalde que ha confundido que ser alcalde es para trabajar y no para disfrutar. El fiscal asignado al caso, Marco Rodríguez, explica que el alcalde cuenta con permiso para el trabajo sin restricción. Es decir, en cualquier momento, siempre y cuando sea dentro de las actividades municipales, puede abandonar su casa. Revilla también fue arraigado. Eso significa que él no puede salir a hacer vida social, a hacer campaña política u otras que no estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Luis Revilla fue imputado por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud y Incumplimiento de Deberes. El Ministerio Público tiene tres días para presentar la apelación y conseguir una medida más dura contra el alcalde de La Paz.